¿Qué convierte a alguien en leyenda? ¿Qué tienen sus vidas que fomentan la grandeza en unos pocos? Es difícil determinarlo, pero a lo largo de la historia existe sólo un puñado de verdaderas figuras destacadas, y ninguna fue más grande que Napoleón Bonaparte. Esta es la tumba del más famoso gobernante del mundo. Uno de los hombres más interesantes e indescifrables, y uno de mis personajes favoritos. Napoleón Bonaparte fue sepultado aquí. Se escribieron más libros sobre Napoleón que sobre ningún otro hombre en la historia, pero no se logra tanta fama siendo sólo un gran general. Era un genio, se interesaba en todo, artes, literatura, matemática. ¿Conoce nuestro sistema para numerar las casas, los números impares de un lado, los pares del otro? Fue idea de Napoleón. Y a pesar de su fama, existe un año misterioso en su vida que prácticamente nadie conoce. Cuando un joven general se convirtió en Napoleón el Grande, fue un año que cambió al mundo. La obsesión de Napoleón. Egipto. Nuestra historia se inicia hace 200 años, en Egipto. Una tierra virtualmente desconocida para los europeos de esa época. Este era un país que había perdido el contacto con su glorioso pasado, con sus enormes templos y monumentos cubiertos de misterio. Hasta con su antigua e indescifrable escritura. El Egipto de la época de Napoleón era un país islámico. En el horizonte de su capital, el Cairo, se recortaban las siluetas de las mezquitas de los fieles. Bonaparte tenía solo 29 años y había asombrado al mundo con sus victorias militares en Italia. Quería sentar las bases de su fama y su gloria conquistando Egipto. ¿Y por qué Egipto? Francia se hallaba en guerra con Gran Bretaña. Y conquistando Egipto, Napoleón bloquearía las rutas comerciales de la posesión más preciada de Gran Bretaña, India. También existía otro motivo. Bonaparte se sentía ávido de nuevos desafíos. Europa, escribió, no es más que una madriguera. Allí todo se echa a perder. Mi gloria ya es pasada y esta diminuta Europa no me ofrece mucho más. Debemos ir al oriente. Todas las grandes glorias se ganaron allí. En busca de fama y gloria, Napoleón seguiría los pasos de su héroe, Alejandro Magno. Se embarcará hacia Egipto, esa tierra exótica que durante siglos permaneció aislada del mundo occidental. Luego de semanas en Altamar, los franceses desembarcaron en Alejandría, que entonces era un aletargado puerto de mar, y capturaron la ciudad con muy poca resistencia. El país no estaba siquiera gobernado por los egipcios, sino por los guerreros mamelucos que habían tomado el control de Egipto. En el siglo XIII, el sultán egipcio compró 12.000 jóvenes esclavos, los mamelucos, en las montañas del Cáucaso, cerca de Armenia, y los entrenó para formar un cuerpo guerrero de élite. Los mamelucos pronto derrocaron al sultán y se establecieron en el Cairo, desde donde gobernaron todo el país. Muy pronto, Monaparte se enfrentaría a ellos, y por supuesto, es más sencillo decirlo que hacerlo. Este es el desierto egipcio, caluroso, muy caluroso. Alcanza los 54 grados centígrados en verano. A los turistas se les aconseja llevar sombrero, ropa liviana, beber un litro de agua por hora. Monaparte llegó en julio. Sus hombres llevaban uniformes muy abrigados y ninguna botella de agua. ¿Por qué? Porque Monaparte era una contradicción viviente. Tenía el control sobre el más insignificante detalle de su campaña. Era un gran estratega, pero cuando quería algo, era a toda costa. El Cairo era lo que él quería, y se hallaba a 200 kilómetros. Entonces, se dispuso a atravesar el desierto con su ejército, sin mapas adecuados, sin pertrechos suficientes, y con muy poca cantidad de agua. Napoleón era ahorrativo para todo, excepto la vida de sus hombres. Durante la marcha a través del desierto, el calor era insoportable y las tropas comenzaron a despojarse de su ropa. Trastornados por el calor y la falta de agua, muchos vaciaron sus raciones. ¿Quién comería galletas mientras se muere de sed? El polvo secaba sus gargantas y la arena quemaba sus pies cuando los soldados marchaban hacia el Cairo. Para aumentar su sufrimiento, las lagunas y estanques brillaban en el horizonte lejano, pero eran inalcanzables. Los soldados los llamaban espejismos o visiones. Atormentados por esperanza de hallar agua, cuando descubrían que solo era una ilusión, muchos hombres perdían el juicio y se suicidaban. Todos los pozos hallados fueron vaciados en minutos. Un sargento francés escribió, más de 30 soldados murieron cerca de sus manantiales. Cuando finalmente los soldados llegaron al Nilo, rompieron filas y se arrojaron al agua. Algunos saltaban vestidos y armados, se bañaron y nadaron durante horas bebiendo todo cuanto podían. Luego devoraron sandías de los campos cercanos. Cuando llegaron a el Cairo, muchos tenían disentería. Pasaron tres semanas desde que el ejército desembarcó en la costa egipcia y ahora se preparaba para la batalla. La línea de batalla de los Mabelucos fue marcada a un kilómetro y medio de los franceses. Tras ellos asomaban las grandes pirámides. A la izquierda, las mezquitas refugían en el horizonte del Cairo. A las 2 pm, en la hora más calurosa del día, el ejército francés se preparó para enfrentar a los Mabelucos. Los Mabelucos no eran simples soldados de caballería. Constituían un orgulloso cuerpo de élite y no le temían a la muerte. Según sus creencias, quien muriese en batalla iría directamente al paraíso. Sus tumbas eran grandes y elaboradas. Bonaparte ordenó que sus divisiones adoptaran la conocida formación rectangular. Los rifles del lado de afuera, la reserva y la caballería por dentro, y la artillería en los vértices. La batalla de las pirámides fue distinta de cualquier otra. Por primera vez en la historia, un ejército profesional europeo enfrentaría un cuerpo de élite oriental. Podría haberse publicitado como Oriente versus Occidente. Los Mabelucos se llaman cómodos y seguros. Sus vestiduras eran exóticas. Armados con dagas, rifles, hachas de combate y pistolas, los Mabelucos constituían un espectáculo formidable. Napoleón siempre supo inspirar a sus hombres. Señalando las pirámides, exclamó, soldados, 40 siglos nos contemplan. La caballería de los Mabelucos cargó contra las filas francesas. Las disciplinadas tropas francesas esperaron que los Mabelucos estuvieran sobre ellos para embestir con una devastadora potencia de fuego. El ataque fue repetido nuevamente con el mismo resultado. Los cadáveres de los Mabelucos regaron el campo de batalla. Del vencedor será el botín y los franceses estaban dispuestos a tomar su parte. A los Mabelucos caídos en la batalla, los despojaron de sus joyas, oro, plata, las armas más valiosas. Esta era la recompensa a tanto sufrimiento. El panorama era alentador. Bonaparte había conquistado Egipto. Había capturado el Cairo y sus oficiales se apresuraron a instalarse en los palacios que los Mabelucos habían abandonado en su retirada. Heredaron incluso sus arenes. En cierto sentido, el Cairo, 200 años atrás, conformaba dos ciudades en una. Estaba el Cairo de las Masas, con sus bulliciosos bazares que ofrecían productos exóticos de todas clases, desde incienso y mirra a gorros de moro. Los artesanos realizaban cestos, alfombras y vasijas. Los soldados franceses se movían fascinados por estas ferias y ofrecían los botones de sus uniformes a cambio de mercancías orientales. Además de exóticas y maravillosas piezas de bazar, existía un mercado de esclavos extranjeros donde, por el salario de un mes, se compraba a una joven esclava. Y estaba también el Cairo glorioso de los Mabelucos, cuyos misteriosos palacios rebosaban de salones ocultos. Allí las mujeres del harén, enclaustradas, miraban entre las rendijas cómo los hombres conversaban y comían. Los Mabelucos vivían rodeados de lujo, entre pisos de mosaico y escalinatas de mármol, alabastro y granito. Había un baño en cada piso y ventanas del más fino cristal. Bonaparte ocupó la casa de uno de los Mabelucos que había huido del Cairo. Pero no todo era palacios y lujos. Napoleón tuvo que reconocer que a los egipcios, ricos y pobres, los unía una cosa, la ferviente devoción hacia su religión, el Islam. Bonaparte, entonces, que era un hombre práctico, anunció, no soy cristiano y mi ejército y yo queremos ser musulmanes. Parece una locura. Es como si el presidente de Estados Unidos hubiera llegado a el Cairo y anunciara que él y toda su comitiva iban a convertirse al Islam. Es increíble. No obstante, debemos recordar que Napoleón había presenciado la revolución francesa. Su pensamiento es liberal y dice cosas que no diría ningún otro general del planeta. Esa conversión, sin embargo, planteaba un pequeño problema. Los musulmanes no beben alcohol y todos los varones son circuncidados. Dos perspectivas que poco entusiasmarían a un soldado francés. Cuando el ejército se estableció en el Cairo, Bonaparte se sintió complacido. Había vencido a los Mabelucos y era el amo de Egipto. Pero se desató una tragedia. Napoleón había vencido a los Mabelucos y había tomado posesión de Egipto, pero su suerte iba a cambiar. En esta bahía de Abukir, en la costa mediterránea de Egipto, Napoleón se enfrentó al desastre. Es que no estaba solo. La flota británica, comandada por el más grande almirante de Inglaterra, Horacio Nelson, había estado buscando a su enemigo francés. Y en Abukir, finalmente arrinconó a su presa. El almirante francés quería trasladar sus buques de guerra a un moye más seguro. Pero Napoleón insistió en permanecer en aguas egipcias. Esa decisión sería muy costosa. Porque la bahía de Abukir es la pesadilla de un almirante. Una bahía desprotegida de aguas poco profundas, que en la actualidad solo es usada por pescadores que no soñarían con amarrar por una noche y mucho menos anclar durante un mes. El almirante francés, Ruy, ancló su flota lo más cerca de la costa que le permitió su asadilla. Y apuntó con todos sus cañones en dirección al mar, por si Nelson los hallaba, que fue exactamente lo que ocurrió. A las dos de la tarde del primero de agosto, Nelson divisó a toda la flota francesa en la bahía de Abukir. A la velocidad que llevaba, podría atacar a las seis. Y solo quedarían un par de horas de luz. Nelson decidió emprender la batalla naval más espontánea de la historia. Los franceses suponían que los británicos iban a luchar de la manera acostumbrada. Esperar el amanecer, enfrentar sus barcos con los de los franceses y disparar hasta que uno de los dos se rindiera. Pero Nelson dejó a un lado el libro de procedimientos y se dispuso a atacar. Cuando los barcos británicos se acercaban a la línea francesa, vieron que podían ubicarse entre la costa y las naves francesas ancladas. Como jamás esperaron ser atacados desde la costa, los franceses no tenían armas apuntando en esa dirección. Y la batalla se tornó en derrota. Mientras la furia de la batalla se precipitaba en la noche, el aire se henchía con el rugido de los cañones y los gritos de los heridos y moribundos. Lorient, la embarcación más grande del mundo, con 120 cañones estaba por sucumbir. Se incendiaba y como la habían pintado recientemente, era muy inflamable. Cuando el fuego llegó al depósito de pólvora, el barco explotó con un rugido que pudo oírse a 80 kilómetros. Sin dudas, fue el ruido más ensordecedor que habían oído. Pero, conmocionados, los hombres de ambos bandos dejaron de combatir durante 10 minutos. Cuando la batalla terminó, Nelson declaró, Victoria no es un nombre que pueda describir una escena semejante. Fue la batalla más categórica de la historia naval, el Pearl Harbor de Napoleón. Nelson era un hombre de la marina y no tenía intenciones de combatir en tierra. La guerra de Napoleón destruyó a los buques de guerra de Bonaparte y sería difícil para los franceses recibir pertrechos y refuerzos desde Francia. Secamente comentó, su ejército fue dañado y no se recuperará. Y partió dejando a los franceses varados en Egipto. Imaginemos la situación de Napoleón. Su flota fue destruida. Está varado. No puede recibir pertrechos ni tropas desde Francia. Es un desastre militar. ¿Qué hará? Funda aquí un instituto científico. No era un soldado común. Era un general con un ánimo increíble y una gran capacidad intelectual. El Instituto de Napoleón estaba compuesto por científicos, académicos y artistas a quienes había llevado con él para estudiar todos los aspectos de Egipto. Uno de mis favoritos era Vivant Denon, el artista que ayudó a Bonaparte a llevar el arte italiano a Francia durante la campaña de Italia. A los 55 años, Denon era uno de los miembros de más edad en la campaña de Egipto, pero se conformaba bosquejando los templos mientras las balas zumbaban sobre su cabeza. Además, estaba el general Caffarelli a cargo del cuerpo de ingenieros. Había perdido una pierna luchando en Alemania y caminaba ágilmente con una de madera. A Bonaparte le agradaba su buena disposición y llevaba a Caffarelli a todas partes. En la primera sesión del Instituto, Bonaparte, que era su vicepresidente, sugirió algunos temas de investigación para los científicos. ¿Cómo mejorar el pan? Era francés. ¿Existen materias primas para fabricar pólvora en Egipto? Era un soldado. ¿Cómo podemos perfeccionar el sistema legal? También era un pensador. Los científicos eran libres de investigar los temas por su cuenta, e incluso el más tímido de todos se hallaba más ansioso por explorar las pirámides que por hurgar en los hornos de pan. Una vez formado el instituto, Bonaparte estuvo listo para su excursión a las pirámides. Y como a cualquier otro turista, le habrán mostrado una momia. Cuando Bonaparte visitó las pirámides, debió sentirse realmente impresionado. Recordemos que la Gran Pirámide duplicaba en altura todos los edificios de Francia. Antes de la Torre Eiffel, este era el edificio más alto de la tierra. Napoleón ordenó a algunos soldados escalar la Gran Pirámide, pero él permaneció en la base. Poseía una aguda mente matemática, y calculó que en las tres pirámides había suficientes piedras para construir un muro de tres metros de altura por un metro de espesor que rodease toda Francia. Mientras Bonaparte soñaba con construir un imperio en Oriente, en París tenía verdaderos problemas. Estaba por desatarse un escándalo que lo marcaría por el resto de su vida. Antes de partir hacia Egipto, Napoleón había desposado a Josefina, una viuda mayor que él de escandalosa reputación. Apenas su esposo llegó a Egipto, Josefina tuvo un comportamiento digno de su mala fama y su falta de moderación. Gastó el dinero de su esposo como si no tuviese fin, y compró Malmézón, un castillo en las afueras de París, que amobló fastuosamente. Era indiscreta, y se paseaba por París en compañía de jóvenes apuestos y elegantes. Es obvio que hablar. Napoleón prefirió ignorar las cartas que revelaban sus infidelidades, y desoír lo obvio. Sabía entender a los hombres, podía lograr que hiciesen su voluntad, pero si se trataba de mujeres no tenía idea. Si la hubiera tenido jamás se habría casado con Josefina. Pero finalmente Bonaparte se vio obligado a aceptar las infidelidades de Josefina. Afligido ante su vida licenciosa, Napoleón halló consuelo en los brazos de Pauline Furet, una joven de 20 años esposa de un teniente. El teniente Furet fue despachado hacia París, y Pauline se mudó a una mansión cercana a la de Napoleón. Mientras el amorío prosperaba, el Instituto Científico comenzó a estudiar Egipto. El artista Denon se sentía apabullado por la grandiosidad de la Esfinge, y escribió, Aunque sus proporciones son colosales, los contornos que se preservan son exquisitos y delicados. La expresión del rostro es afable, suave y serena. La boca de labios gruesos tiene la sensualidad que brinda una ejecución refinada, y es verdaderamente admirable. Es la vitalidad de la carne. Denon deseaba ver el resto de Egipto, y acompañó entonces al ejército francés, que perseguía a los mamelucos hacia el sur. Sería el primero en bocetar los monumentos del antiguo pasado de Egipto en la región meridional. Tendría la oportunidad de aventurarse en los grandes templos de Karnak y Luxor, bocetar las misteriosas tallas del Valle de los Reyes, contemplar el coloso de Memnón, y todo quedaría registrado. Su único temor era no contar con el tiempo y los materiales suficientes. En realidad se quedó sin lápices, y resolvió el problema derritiendo balas de plomo e improvisando. Aún hoy los llamamos lápices de plomo. Conmovido por las antigüedades de Egipto, Denon pedía constantemente más tiempo a los soldados para dibujar templos y tumbas. Fue el primer artista profesional que ingresó en el Valle de los Reyes, la legendaria sepultura de los faraones de Egipto. Denon jamás había visto un paisaje semejante, un valle aislado bajo el sol abrasador, desprovisto de vida, donde, excavadas a los costados del valle, se divisaban unas cuevas taponadas de escombros. En su interior se hallaban las tumbas de los reyes. Estaba desesperado por registrar sus pinturas de brillantes colores. ¿Cómo iba a ser posible dejar atrás ejemplares tan valiosos sin haberlos copiado? ¿Cómo regresar? Dijo, sin ningún boceto para mostrar. Febrilmente exigí un cuarto de hora y me dieron veinte minutos. Una persona iluminaba cada objeto que yo le señalaba y completé mi tarea con buen ánimo y precisión. Denon no fue el único científico que trabajó en el Valle de los Reyes. Los jóvenes miembros del instituto, René de Villé y Prospé Yolua, estaban viviendo la más grande oportunidad de sus vidas. Cuando los faraones fueron sepultados aquí, las pirámides tenían ya mil años de antigüedad. Eran monumentos arcaicos. Por eso los reyes de Egipto eligieron un sitio coronado por una pirámide natural para proteger sus tumbas. Los dos jóvenes ingenieros, con la mejor voluntad y ansiosos de aventuras, descendieron del Valle de los Reyes para llegar a un segundo valle donde no había tumbas conocidas. Y descubrieron una. Tras atravesar a duras penas los pasadizos, cuesta abajo llegaron hasta un foso diseñado para desviar el agua de lluvia y proteger la tumba. Se toparon entonces con el dueño de la tumba, pero no tenían idea de quién era. Pasarían 20 años más para que alguien descifrase los jeroglíficos y leyera los nombres. Nuestros jóvenes amigos habían descubierto la tumba de Amenhotep III, uno de los más grandes reyes de Egipto. Era el rey que construyó algunos de los mayores monumentos de Egipto. Tampoco sabían que Amenhotep había reinado 38 años, tiempo suficiente para construir una enorme tumba. Y exploraron los salones, entre altísimas columnas, misteriosas recámaras laterales con sus muros plenos de conjuros mágicos. Finalmente, en la recámara funeraria, hallaron el sarcófago roto. Pero Amenhotep no estaba allí. Los saqueadores de tumbas de la antigüedad lo habían descubierto miles de años antes. Tras los jóvenes científicos, se sucederían dos siglos de académicos. Descubrirían increíbles tesoros en el Valle de los Reyes, momias de los faraones, el oro de Tutankamón. Pero Napoleón jamás vería el valle. Una revuelta se había desatado en el Cairo y él estaba luchando por su vida. En las cafeterías del Cairo, como en la actualidad, los egipcios se reunían a fumar y beber el intenso café turco. Prohibido pedir leche. Inevitablemente se hablaba de política y de la invasión francesa, pero se murmuraba sobre la revuelta. El poder de Bonaparte sobre la ciudad estaba desmoronándose. Bonaparte había tratado de convencer a los egipcios de que era un musulmán como ellos, su amigo y libertador. Pero nunca le creyeron. Además, los impuestos del ejército eran asfixiantes y existían otros problemas. Además, un escritor árabe de la época observó la presencia de los franceses en el Cairo era intolerable, especialmente porque los egipcios veían a sus esposas e hijas transitando las calles sin velo y comportándose como propiedad de los franceses con quienes eran vistas en público y con quienes cohabitaban. Ante estos hechos, los musulmanes morían de vergüenza. Comenzaban entonces a bullir los signos de una revuelta. De sus púlpitos, los líderes religiosos del Cairo predicaban contra los franceses infieles y el 21 de octubre se desató el infierno. Uno de los líderes religiosos exclamó «Quienes crean en un solo Dios, diríjanse a la mezquita de Al-Azhar. Hoy es el día de combatir al infiel». A las seis de la mañana, los fieles musulmanes recorrían las calles del Cairo con varas y mosquetes. Pronto, pequeños grupos de soldados franceses fueron atacados y el general Dupé, comandante del Cairo, fue asesinado. Bonaparte encolerizado ordenó que los cañones del Alcázar apuntaran hacia la mezquita de Al-Azhar y todo lo que hubiese cerca. El asalto duró 12 horas. Un relato árabe dice «Este bombardeo fue tan terrible que la gente corría por las calles buscando refugio en los huecos». Finalmente, los rebeldes egipcios que se ocultaban en la mezquita se rindieron. Aún hoy se pueden ver las marcas del bombardeo. Fue entonces cuando Napoleón echó todo a perder. Sus soldados entraron a caballo en la mezquita. Eso es inconcebible. A una mezquita ni siquiera se entra con los zapatos puestos. Ningún partidario del Islán habría permitido eso. La revuelta del Cairo pudo haber terminado. Pero también se acabó la posibilidad de que Bonaparte lograse el apoyo musulmán. Cuando los jeques se presentaron al día siguiente ante Bonaparte, él parecía conciliador. Incluso ordenó hacer un cuadro donde se lo veía perdonando a los cabecillas. «Sé que muchos de ustedes han sido débiles, pero me gustaría creer que ninguno es culpable». Y cuando los jeques se retiraron, Napoleón ordenó que quienes se habían levantado en armas contra él fueran rodeados y conducidos al cuartel general del ejército en el Alcázar. Aquí, en secreto y en el medio de la noche, los rebeldes fueron decapitados y sus cuerpos arrojados al nido. Napoleón estaba aprendiendo a conducirse como un dictador de Medio Oriente. Bonaparte llevaba solo cuatro meses en Egipto, pero ocurrieron muchas cosas. Había vencido a los mabilucos, había creado un instituto científico, había perdido toda una flota naval, había aplastado una revuelta, y había descubierto que su esposa Josefina le era infiel. Ahora se enfrentaba a otro problema. Los turcos estaban reuniendo sus tropas en Tierra Santa. Entonces Bonaparte decidió marchar sobre ellos y destruirlos antes de que se convirtieran en una verdadera amenaza. Su ejército recorrió una aldea tras otra sin hallar resistencia, hasta llegar a Jaffa, que es hoy un suburbio de Tel Aviv. Dentro de la ciudad amurallada, tres mil soldados turcos resistían junto a los ciudadanos. Bonaparte bombardeó la ciudad con todo lo que tenía. Envió emisarios para disponer las condiciones de la rendición. Pero los turcos los mataron y exhibieron sus cabezas en las murallas. Cuando las tropas francesas finalmente tomaron la ciudad, enloqueció. Bonaparte anotó en su diario, la furia de los soldados estaba en su punto máximo. Todo el mundo fue pasado por las armas. Una vez saqueada, la ciudad experimentó todos los horrores de una ciudad tomada por asalto. La masacre fue terrible. Los soldados se convirtieron en bestias que hundían sus bayonetas en ancianos y bebés. Dejaban a las jóvenes refugiadas en los brazos de sus madres muertas, mientras en el aire flotaban las súplicas de los caídos. Pero fue solo el principio. Esta playa no siempre fue escenario de recreación familiar. Cuando Napoleón estuvo aquí, se reivindieron 3.000 soldados turcos, porque Bonaparte les había asegurado que serían tratados como prisioneros de guerra. Cuando Napoleón vio a sus oficiales regresar con varios miles de prisioneros, se preguntó, ¿qué haré con todos ellos? Para trasladarlos a el caído se necesitarían demasiados soldados. Continuar la campaña con ellos sería muy engorroso. Alimentarlos, imposible. Liberarlos. Impensable. Algo terrible ocurrió aquí 200 años atrás. Napoleón ordenó matar a los 3.000 prisioneros turcos. Fueron conducidos a esta playa y los franceses abrieron fuego. Pronto el mar enrojeció por la sangre. Y luego a los franceses se les obligó a usar sus bayonetas para ahorrar municiones. Esta masacre jamás se habría realizado en Europa. Pero Napoleón no se hallaba en Europa. Y aquí él se comportaba como un déspota de Medio Oriente. Se necesitaron tres días para matar a todos los prisioneros turcos. Y los turcos que habían escapado a nado hasta las rocas más distantes, fueron perseguidos y pasados por bayonetas para ahorrar balas. Bonaparte necesitaría todas las municiones posibles. Sus problemas apenas comenzaban. Cuando Napoleón entró en Tierra Santa, la peste no dejaba de avanzar y decenas de sus hombres morían por día. Para aliviar el sufrimiento de sus tropas, Napoleón abrió un hospital en Jaffa que pronto desbordaría de víctimas. Todo el mundo se aguaba aterrado por la peste. Durante siglos la enfermedad había diezmado países enteros. Parecía brotar de la nada y nadie conocía su causa. Lo que la gente sí sabía es que se trataba de una muerte horrible que comenzaba con fiebre y enormes pústulas que cubrían todo el cuerpo. A medida que la fiebre avanzaba, la lengua de las víctimas se hinchaba y la sed se tornaba insoportable. La peste mataba decenas de hombres por día. Y peor aún que la pérdida de hombres, la moral del ejército de Napoleón comenzaba a derrumbarse. Los soldados se resistían a velar por sus camaradas enfermos y Bonaparte tenía que impedir una ola de pánico. Entonces declara que el miedo es la causa de la peste y el coraje la cura. No es un consejo médico muy convincente, pero él dará el ejemplo. Entonces él viene aquí a este hospital para enfermos de peste. Habla con los pacientes y luego él, que es un experto en gestos gloriosos, dejará a todos sin aliento. A sus pies yacía un cadáver horrendo. Un soldado con su uniforme totalmente manchado por pústulas rotas. ¿Qué hace él? ¿Se arrodilla aquí? Alza al muerto, lo traslada a un sitio más digno y lo apoya con cuidado. Pueden decir lo que quieran sobre Bonaparte. Lo cierto es que él nunca tenía miedo. Por eso sus soldados hacían todo por él. Más adelante hizo inmortalizar este acontecimiento en un cuadro donde el soldado estaba vivo y el hospital parecía mucho más imponente de lo que era. Mejor en función de la leyenda. Por horrible que fuera, la peste no fue el enemigo más encarnizado de Bonaparte, sino alguien que se hallaba cerca. Cuando el ejército de Napoleón llegó a la ciudad de Acre, se enfrentó a uno de los tiranos más crueles de Tierra Santa, Jezar Pasha. Jezar era el carnicero porque a muchos de sus servidores les faltaba una oreja o un ojo como castigo por algún error. La fortaleza de Jezar, que defendía la ciudad de Acre, poseía una ubicación casi perfecta. Solo uno de los lados lindaba con tierra firme. Era un dato crucial para la batalla que iba a producirse. Existen dos tácticas básicas si el enemigo se haya protegido dentro de una fortaleza. A. Acampar frente al fuerte y dejar que muera de hambre. B. Tomar la fortaleza por asalto. Y Bonaparte no podía esperar que pasaran hambre allí. La flota inglesa había entregado suficientes provisiones a Jezar Pasha desde el mar. A. Solo queda el plan B. Tomar la fortaleza por asalto. Pero aquí también existía un problema. La fortaleza se hallaba muy bien protegida con los cañones más nuevos y grandes de todo Medio Oriente. A. Napoleón había perdido su artillería pesada frente a la armada británica. Y atacar una fortaleza así, sin un poderoso armamento, sería un suicidio militar. Cualquier otro general se habría dado por vencido. ¿Pero qué hizo Napoleón? Atacó la fortaleza. Como dije, tenía 29 años y jamás perdió una batalla importante. Pero el asalto sería terriblemente difícil. Los británicos habían ubicado sus cañones en una isla pequeña frente a la costa para proteger la zona más vulnerable, las puertas principales de la ciudad. Caffarelli, el hombre de una sola pierna, concluyó que debían atacar la zona más alejada de las armas británicas. Y eligió atacar la torre desde uno de los ángulos. Una vez dentro de ella, los franceses podrían asaltar la fortaleza. Pero para llegar allí, tenían que atravesar uno de los fosos. Caffarelli se dedicó a supervisar la operación. Los franceses acamparon a medio kilómetro del foso. Un ingeniero fue enviado a realizar un reconocimiento, pero un francotirador lo mató. Y entonces Bonaparte no contaba con ningún dato sobre su profundidad y tipo de construcción. Solo divisaban una leve pendiente desde la parte superior hasta el suelo. Cuando los hombres finalmente se lanzaron al ataque, descubrieron que la pendiente del foso terminaba abruptamente en un muro vertical de seis metros. Desesperados, los franceses intentaron armar escaleras para atravesar el foso, pero era imposible. Los hombres del Yesard disparaban sobre ellos y el foso se convirtió en una trampa mortal. Sitiar al enemigo era algo que Napoleón detestaba, porque las tropas se veían obligadas a atacar sobre una zona pequeña. Prefería las batallas donde las tropas podían realizar movimientos abiertos, donde se ponía en juego su genialidad como estratega. Y ahora Bonaparte se estaba quedando sin municiones. Entonces mandó distribuir un bando especial alentando a sus hombres a hurgar en el campo de batalla y recuperar las balas de cañón. A cada hombre se le pagaba según el tamaño de la bola de cañón que lograba recuperar. Algunos soldados emprendedores construyeron una fortificación falsa en la playa y esperaron que Yesard o los británicos disparasen las detonaciones más grandes, porque era más fácil desenterrar las balas de cañón de la arena y les pagaban el doble por su tamaño mayor. Los soldados darían buen uso a ese dinero extra porque no se les pagaba desde hacía meses. A pesar de los esfuerzos de Bonaparte, Acre no cayó y se difundió la noticia de que más tropas turcas se preparaban para invadir Egipto. Napoleón tuvo que levantar su tienda y retirarse furtivamente en medio de la noche. Había experimentado su primera gran derrota en batalla, pero eso no se vislumbraba en el mensaje que envió a El Cairo. He arrasado el palacio de Yesard y las murallas de Acre, decía, y he bombardeado la ciudad de tal manera que ni una roca quedó en su lugar. Eso es controlar la situación. En la actualidad la fortaleza está en pie, en las costas de Israel. Pero una cosa que no podía disimular eran sus bajas. El favorito de Bonaparte, Caffarelli, el hombre de una sola pierna, tenía el brazo destrozado por una bala de cañón y murió 18 días después. Aquí fue sepultado. Mientras el ejército regresaba a El Cairo, Bonaparte se veía frente a difíciles decisiones. Muchos de sus hombres, demasiado débiles para seguir adelante, debieron ser abandonados en el camino. Los que podían soportar el viaje iban montados en caballos y camellos. Pero también se necesitaban animales para transportar cañones de campaña. Y Napoleón no tenía suficientes. Al llegar a Tantura, 22 cañones fueron arrojados al mar para liberar más caballos y camellos que pudieran transportar a los heridos. El cirujano Larrey creó el camello Ambulancia. Bonaparte caminaba. Cuando los hombres llegaron a Jaffa, donde Bonaparte había masacrado a los soldados turcos, quedaban aún más decisiones por tomar. Los soldados que se hallaban en el hospital para enfermos de peste, estaban muy enfermos para partir, y los turcos se aproximaban. Hoy el pintor esco monasterio armenio que una vez albergó tantos padecimientos es irreconocible. Pero aquí, de pie, uno puede imaginar los gritos desesperados de hombres que aguardaban la muerte. Y en estos recintos, se desarrolló una tragedia moral 200 años atrás. Bonaparte ordenó que los pacientes franceses víctimas de la peste, fuesen envenenados para evitar que los hombres de Yesard los torturasen. El veneno fue administrado por el farmacéutico en jefe del ejército, quien deliberadamente administró dosis pequeñas a los pacientes, y algunos vivieron para contar la historia. Bonaparte insistió en que el veneno fuera dejado junto a la cama de los pacientes para que ellos pudieran ingerirlo voluntariamente. Cuando Napoleón finalmente se aproximó a El Cairo, ordenó detener las tropas. Tenía un plan. Los heridos fueron trasladados a las aldeas de las afueras. Los sanos formaron según su rango. Las banderas capturadas fueron desplegadas al frente. La banda comenzó a tocar, y el ejército entró en El Cairo de manera triunfante a través de Bab el Nacer, el portón de la victoria. No solo ingresó a través del portón de la victoria, sino que cambió los nombres de sus torres por los de sus compatriotas. Las inscripciones aún están a la vista. Bonaparte era un héroe, al menos esa fue su versión. En el fondo de su corazón, él sabía que la campaña de Egipto se había perdido, aunque estaba lejos de haber terminado. Napoleón comprendió que su campaña a Egipto estaba perdida. Su derrota en Acre era terminante y estaba perdiendo cientos de hombres cada día en manos de la peste, y no había formas de recibir refuerzos. Pero, si la gloria no se hallaba en Egipto, tal vez lo aguardaba en Europa. Convocó a su segundo, el general Clevé, a la fortaleza de Rosetta, pero era una cita que Bonaparte no tenía intenciones de cumplir. Mientras Clevé se dirigía hacia la fortaleza, Napoleón se hallaba kilómetros de distancia en la costa de Alejandría, embarcándose. Iba a abandonar Egipto para siempre. No le avisó a Pauline, su amante. No le avisó a su ejército. No le avisó incluso a su segundo, el general Clevé. No deseaba enfrentarse a ellos personalmente. En su lugar, dejó un paquete con esta carta. Es muy reveladora de su carácter. Vean esto. Cuenta aquí que ciertos acontecimientos europeos lo obligan a regresar a Francia, y aquí abajo dice, Lamento dejar a mis soldados por quienes siento gran apego, pero solo será por un tiempo. Mucha suerte. ¡Pobre que ver! Queda a cargo de un ejército diezmado por la peste, sin esperanzas de refuerzos. Y lo peor, Bonaparte le pide que siga recaudando impuestos y logrando victorias militares. Bonaparte se salió con la suya nuevamente. Da un vuelco positivo a su propio desastre militar. Y ese vuelco funcionó. Cuando Bonaparte regresó a París, no lo hizo como un general vencido que había abandonado a un ejército diezmado. Regresó como un héroe. Inmediatamente acuñó monedas que lo mostraban como el libertador de Egipto. Conmemoró victorias que jamás tuvieron lugar. En una medalla aparecía entrando en Egipto como un emperador romano en una carroza tirada por dos camellos. Eso es ser insolente. Había perdido la mitad de su ejército, pero todos le creían. En pocas semanas toda Francia se hallaba a sus pies. Sus sueños de gloria cambiaron la vida de muchos. El general que había dejado a su cargo, Cleber, fue asesinado en el Cairo menos de un año después. El ejército continuaba siendo viesmado por la peste y finalmente se rindió ante los británicos en 1801. Muchos se consideraban afortunados de haber escapado con vida. Los científicos continuaron clasificando objetos antiguos, aves y plantas hasta el día de la rendición. Cuando supieron que sus dibujos y colecciones iban a ser confiscados, dijeron que preferían dirigirse a Inglaterra con sus especímenes que regresara a Francia sin ellos. Los británicos amablemente les devolvieron todo, es decir, casi todo. Algunos académicos dedicaron su tiempo a copiar inscripciones jerolíficas, esperando que su trabajo permitiera descifrar el idioma antiguo. Y tuvieron su oportunidad. Mientras los soldados apuntalaban los cimientos de la fortaleza de Rosetta, se toparon con unos bloques antiguos con inscripciones jerolíficas. Entre ellos, una gran piedra llevaba las mismas inscripciones en egipcio y griego antiguos. Sabían que se trataba de algo importante, los británicos no iban a permitir que los franceses se quedaran con la piedra de Rosetta y la llevaron a Inglaterra, donde aún hoy se la puede ver en el Museo Británico. Veinte años después, el académico francés Jean Poyon pudo descifrar la piedra de Rosetta y leer los jerolíficos egipcios por primera vez en 2000 años. O sea que la interpretación del lenguaje jerolífico fue resultado del afán de gloria de Napoleón. Era el comienzo de la egiptología moderna, quizás el más grande legado de Napoleón. Pero, ¿y Napoleón? Si recuerdan lo que aprendieron en la escuela, finalmente se hizo coronar emperador, pero su impaciencia y su falta de escrúpulos se impusieron otra vez. Como en la campaña egipcia, Bonaparte invadió Rusia sin estar preparado para las condiciones climáticas y esta vez se trataba de un gélido invierno, perdió más de 250.000 hombres. Fue en Egipto donde Napoleón probó por vez primera el sabor del poder absoluto. A la sombra de las pirámides comprendió que podía alentar a sus hombres a hacer hazañas sobrehumanas. Fue en Egipto donde un joven general llamado Bonaparte se convirtió en Napoleón el Grande. Tras su derrota final en Waterloo, Napoleón murió en el exilio, pero siempre deseó ser sepultado en Francia. Veinte años después, finalmente su deseo se cumplió. Cuando el cuerpo regresó a París era pleno invierno. La temperatura bajaba de cero. El cuerpo recorría las calles en un coche fúnebre con forma de templo de color púrpura y dorado. Los viejos soldados veteranos de Waterloo, Rusia y la campaña egipcia formaban fila en las calles con sus uniformes raídos para saludar por última vez a su emperador. Fueron distribuidas 36.000 invitaciones oficiales para el funeral. Pero tan grande era su leyenda que se recibieron más de 250.000 pedidos. A pesar de sus defectos, Napoleón Bonaparte fue un gran hombre, un visionario que no tuvo límites. y sus hombres se enorgullecían de haber sido parte de su visión. Y aquí yace. Su epitafio, que en paz descanse bajo esta cúpula, es el yelmo en la cabeza de un gigante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!